¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oigan, ¿cómo me escucho? ¿Cómo sabe que yo soy negro? Chinga tu madre, chinga. Llevé mi memoria RAM a la escuela y yo no la encuentro. ¿Cómo que metiste memoria RAM a tu escuela? ¿Cómo? Bueno, llevé mi memoria RAM a la escuela. Porque ahí tenía información y pues ahí tenía una tarea. ¿Memoria RAM o USB, güey? ¿Memoria RAM? ¿Cómo chingados? ¿Cómo vas a llamar una memoria RAM a tu escuela, poco? ¿Es USB? ¿Pues qué tiene? No, no son USB porque no traía. O sea, ¿memoria? Literal, ¿cómo vas a llevar tu memoria? O sea, ¿tu SSD, dices? No, mi memoria RAM, güey. ¿Cómo vas a llevar tu memoria RAM a la escuela, güey, pendejo? Pues, no es mi culpa no tener memoria, güey. El Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco, el Paco. Diego, Diego, ¿qué pasó, güey, Diego? Háblame. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que yo le iba a comprar el ticket a William, ¿verdad? Entonces William, como desesperado... O una fiesta porno. Entonces, como William está desesperado, le dijo al Nesquid que le comprará el ticket. Pero lo que me da risa es que William nunca me dijo, ¡Eh, Ryan, el Nesquid me va a comprar el ticket, así que ya no es necesario comprar ya el ticket! ¡Métele un coñazo! ¡Métele un coñazo! El marico nunca me dijo, no se queda cañado, el Nesquid gasta 40 dólares. Y yo gasto 20 dólares, ¿qué más? Yo gasto 20 dólares. Bueno, marico, pero para mí eso está bien, que el negro gaste plata y... ¡Bé! ¡Bé! ¡No te estoy esperando! William, William es un Goldiegel, el tipo es un Goldiegel, nada más le importa ahí nada más para ver a Natalie, nada más para ver... No, marico, vergación. William, mira, 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 William, que sea la última vez. No, yo no puedo ver porque yo estoy ciego, Ryan. Mira, que sea la última vez, mira, yo te voy a decir una vaina. Yo te voy a decir una vaina. Que sea la última vez, tú me hagas una vaina así, porque si tú me la haces otra vez, te juro que te voy a meter una llave, que tú te la vas a recordar todo tu freaking año, loco, no mejor, o vida, lo que sea. Está bien. Marudinin, quiero que digas algo en el general, no sé si me lo puedes traducir al... Es que estoy haciendo una tarea de que... Estoy haciendo una tarea de inglés. Y quiero que me lo traduzcas al español. I wanna see raindrops. Ajá, pero dímelo, dímelo en español, ¿cómo sería la traducción de que I wanna see me? Yo quiero, yo quiero ver gotas de lluvia. No, no, o sea... ¿Cómo, cómo? ¿Quiero que? No, sí, eso significa gotas de lluvia. No sería lluvia. No, 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 ya, ya, perdón, es que es un poema, güey. A ver, ahora, ahora sí, güey. Ah, yo quiero ver gotas. ¿Cómo, güey, cómo? Hijo de puta, güey, si te vas a seguir arrechando, pues te voy a silenciar, marico. Marico, ya, vamos a arreglar. A ver, Ryan, vamos, mira, tú sabes que yo soy una persona cristiana. Yo soy católico y profundamente cristiano. Yo soy católico, ¿no? ¡Pérate, estoy hablando, güey! Bueno, acaso, güey, yo soy católico, güey, ¿no? Y Jesucristo siempre me ha enseñado, güey, que siempre tienes que amar a tu enemigo, ¿no? Amen a sus enemigos. Amben a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y maldito seas, Estado de Israel. Tienes que hacer acciones positivas a tu enemigo. Yo quiero que hagas eso, Ryan. Aunque Marudim te haya traicionado. O sea, ahorita, Ryan, tú eres Jesucristo y Marudim es Judas. Entonces yo quiero que tú le des un abrazo al Marudim cuando lo veas. Y así arreglemos las cosas, por favor. Sí, sí. Ahorita me voy a comprar una cruz en el día y lo que se lo voy a pegar en la cara. Estoy diciendo que eso que vos... Lo que estoy diciendo es que vos dijiste y que vos trabajas ahí todos los días. Pero es mentira. Vos trabajas ahí los domingos. ¿Quién sabe? Entonces, el día de la cena no va a decir que no friego, pero... Estoy trabajando. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, lo que le hace es esperar y ya cuando viene el trabajo, friego. Ya eso es lo único que yo hago. Yo no entiendo por qué él se enoja, por qué yo no frío. ¿Qué es lo malo de eso? Ah, sí. Es literal. Literal, güey, literal. ¿Me escuchan algo? ¿Me escuchan bien? ¿Para dónde se puede ser el micrófono de 700 dólares, Ryan? De 70, mamá, güey. Yo estoy... Yo estoy... Me estoy usando la red zona que me compré en el día. Te digo algo. Yo nunca he visto a Brigan hablando con una mujer. Así que... Ay, Ryan, literal. Yo no sé. Es que literal, Brigan... Brigan es... Con razón. La Leti no tiene la capacidad de aprender demasiado rápido porque tiene 3, ¿se entiende? Porque es una niña. Nah, mentira. Brigan, Ryan. Yo pensé que el Ryan iba a decir que la Leti no sabe aprender rápido porque ya no fue la lluvia como yo. Pero bueno. Bueno, yo pensé que era porque era negro. No sé, por ahí, no sé. Ay, Ryan, te quería preguntar una cosa. ¿En qué lugar está el planeta Marte en el sistema solar? ¿En qué lugar? En frente de la Luna. Ahí está, Cristal lo dijo ya. No, 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 no. Frente de la Luna. ¿Dónde está Marte? ¿Es el segundo, el tercero o cuál es? ¿El segundo o el tercero? No, no, no. No, Ryan. ¿Cuál es el número de Marte? ¿Cuál es la posición de Marte? Segundo, segundo, segundo. ¿Segundo? Seguro, último, 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 segundo. Te digo algo, William. Y es que yo lo hago de broma, William. Yo lo hago de broma. Ya fuera de broma, ¿dónde está Marte? ¿En qué posición? ¿Qué? ¿Marte? Sí. Ah, está al frente de Jesucristo. Oh, my God. No, está atrás de la Tierra, imbécil. La clase de educación que les dan en sus pueblos indígenas es preocupante. Pregúntale a la Leti, a ver si ya sabe también. Ahorita te dice que... ¿En el domínico? ¿En el domínico? ¿En el domínico? No, marico. Este... No, ey, este, Ryan. Verga, yo a veces me preocupo un poquito. Quiero que le deciden en el República Dominicana, este. Hombre, en Chile, güey. ¿Cómo, cómo, verga, Marte va a estar atrás de la Tierra? ¿Qué pendejada es eso? Literal, literal, Cristal. Cristal, si, 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 si tuviera, si tuviera, si tuviera, si tuviera, si tuviera cerca de la Tierra, literal, podría mover el Marte. Ahí me gusta, loco, literal. Ryan, vergación. Cuidado, leo. Es mío castigo, güey. ¡No, no ejecuté, no ejecuté! Ryan, cuando te decía que te escuches, que te acercas al micrófono, es que te alejes, coño, que te lo estás comiendo, ese puro micrófono, no jodas. Mierda. Ajá, como tú comiste mi belga. Jolen, vole. Yo voy a cagar. Ay, yo no la vayas, chico, no la vayas, chico, no la vayas. Eh, no, si le estupides tú la letra y te la pasé en el cuarto atrancaba, diciendo nada, no me jodas. Mierda, rica. No te ni dinero, güey, no me jodas. Mira, güey, mira, mira, Slop Dog, muere, güey. En la tarde, yo hago cosas. Cosa mía. Ajá, sigue, ajá, ajá. Quema. ¿Vorce, si viste? No, güey, estás más petilla que yo, güey, literal. ¿Quién, güey, la llané? Bueno, digo, güey. Vaya deo. Bueno, no le veo bien la jeta. A ver, a ver, pon... ¡Oh, my God! ¡Ey, no mames! ¡Ey, no mames! ¡Ey, llané, tu pared, güey, no mames, güey! ¡Es un techo, es un techo! ¡Es 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 un techo! ¡Se dice perdón! Mira a esos pobres infelices en tierra con sus leyes y su ética. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de monos con cuchillo. Mil veces a Apple Legends le gana, le pate a su madre, literal. ¡No, acafagais le gana! ¡Acafagais, güey! ¡Cuántas veces que estrategias, güey! ¡Algo que ustedes tienen! ¡También a... ¡Es que...! ¡Apreches, güey! Oiga, Fe, ¿qué es lo que más te gusta de las mujeres? Pues ellas. Pues lo que me gusta de ellas, pues, así lo que son, mujeres. ¿Algún día tú crees que seas capaz de estar con un hombre en algún día? De específica me viene a... ¿Eh? Pero si hablas de estar en una relación ahí, yo... No, estándote así... No, gracias. De esta vaina por allá. Coño, dafe, ¿pero por qué no? No. O vos sos marica. ¿Qué pedo con el video? Imagínate que tú... Güey, me pongo a los cositos. Oye, joder. Yo díla, llorame, llorame, güey. Llora, llora que sea el mejor personaje de la serie. Llora, llora. ¡Mue, mue, mue! Ay, sí, claro. Sin morse, sin morse, se encañí la amaña más. Güey, o pinche. Voy a jugar a chavos mordo, marico, por si querí ve. Ah, dale, pues. Dale, pues. Ryan, otra vez jugando juegos de mierda, güey, de verdad. Bueno, bueno. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasó, Ryan? ¿Qué pasó? Morse, mira. Cáete, sosico, mira. No le digas mierda a un juego maravilloso. Literal, Ryan, vas a armar el Pino Hearts. ¿Qué, güey? ¿Estás hablando del juego de One Piece? ¿One Piece The Game? Oh, my God, bro. Bullshit, 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 bullshit. Nesquid, nesquid. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué le dice? Morse a la Sofie. ¿Qué dice un Morse a un Sofie? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Va, que a menor. Morse, espero que no... Ah, mira, te apuesto que Morse me saca del grupo. Tranquilo, tú tranquilo, güey, que después el chiste... ¡No, el tranquilo! ¡El estado de clín! ¡Marico! ¡Es que presiento que el estado... Dilo, dilo. ¿De qué le dice Morse a un Sofie? Dilo, güey, dilo, pendejo. No, no sé, no sé. Dilo. ¿Seguro? ¿Estás seguro, bro? Ya, bro. Un Morse y una Sofie significa que... Mira, ya Morse ya me viene... No. Pero dilo, coño, pero dilo. ¿Qué te está diciendo? Dilo. Dilo, pendejo. Dilo, güey, el rayo en el retro. Dilo, güey. Espera. Nel. ¿Pero qué opinas de Nicolás Maduro, Moros? ¿Qué opinas de él? Pues un gordo marica. Me quille, William, me quille. Ahora sí ya, me quille. Conchale, ¿qué? Amor, sé. ¿Qué? 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 Quítate, 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 güey. Vamos a mí, vamos. Vamos a mí, vamos a caer, pa' que entrela. Oigan, ¿qué le puso a la Lety? Se murió, güey. La mató en un camión de basura, ¿no escuchaste? La atropelló, la atropelló un camión de basura, ¿no supiste, güey? Qué bueno. O sea, One Piece. Oh, bestia. Se basó el mesco y se basó. Camión de basura, o sea, camión de solo leveling. O sea, camión de... O sea, camión de Keyon. O sea, camión de Black Cover. O sea, camión de solo Ronorua. Tres. Oh, shut the fuck up, Morse. Camión de Rainbow Six. Oh, güey, está muy basado. Güey, espérate un momento. Espérate, 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 espérate. Pero, perra, Marpari, ¿a vos qué haces acá? Andate, chú. Si Morse fuera un mono, este... Él sería el mono del SID acá. Me va a ser, gente, la verdad es que me va a ser. Imagínate que te guste Rainbow Six y que vivas en Fresno. Ya sé, Dios mío, qué lindo. Rainbow, Rainbow, Dios, güey. Y me miren Fresno. Fresno Hollywood, güey. La tele, dile al morse. Jajajate, pa. No, la tele, te vas a decir a estas mamás, te muteo, güey. De una. Ay, veo que te duele. Te ganas de darle un ladrillazo a la de ti. El Dylan anda bien bellaco, marico. Todos los... Cierranme los chicos, güey. Me cerraron, güey. Mira, Ryan, mira. Cállate, cállate, cállate. Mira, Ryan. Jajajaja. Hágalo, hágalo otro, por favor. Hágalo otro. ¿Qué se te hace? ¿Qué, perdón? ¿Cómo? Que fuera del juego se me hace que sí. Que sí, güey. Es que se te traba, güey. ¡Ah, indígena! Que sí, güey. Yo salí el audio. ¡Ah! Dylan, Dylan. No sé si... No sé si la Natalie lo sigue haciendo. Pero literal. La Natalie... ¿Por qué se me hace? ¿Qué pedo? Ey, morse. Los cinco, no me puedo reír. Morse, morse. ¿Qué le dice? Morse. Ey, Lucio, Lucio. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice? Un sofía morse. Dilo, pendejo, dilo. Dilo, te andamos esperando. Dilo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice... Ah, perdón, soy hombre. Oigan, le voy a contar un chiste. ¿Qué le dice, Marocrin, a nadie? ¿Qué le dice, qué le dice, qué le dice? Ryan, ¿y tú qué piensas de que el Dylan diga eso cada rato? Yo te acostumbro a la verdad porque él a veces... Es que Dylan... Yo sé que él me quiere mucho porque yo a veces yo le comparto y yo le hago su... Y tal, tú sabes, le meto el pico. La verdad que buen hermano eres, güey. Yo quisiera tener un hermano como tú. Ay, sí, es cierto. ¿Qué es el hermano? O sea, ustedes prefieren tener un hermano idiota. Oye, no es idiota, a veces... Ay, no te digas, no te digas eso. Ryan, fuera de juego, Ryan. Fuera de juego, no creemos que sea sin idiota. A veces sí, pero no, no creemos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, a veces sí. Es que divertido es el explícito, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Diemen, la diemen más grande del mundo. Top 1, el Hobbit es buena película. Top 2, el Señor de las Cineos es una buena serie de película. Top 3. Ay, que te la de te llamar, güey. Marico, burse, burse. ¿Sabes lo que me acabo de enseñar, güey? ¿Sabes lo que me acabo de enseñar, Nesquil? Nadie me regaló una tanga, güey. Marico, marico. El Nesquil me enseñó una foto de la película. Está afuera, marico, güey. No, no, eso es mentira, eso es mentira, Ray. La verdad, la verdad. Escú, toma, toma, dile todo, dile. Hola, la Natalia me mandaba a un poco de sitios. A ver, a ver, a ver, porque no, compaltan, compaltan, compaltan. Díjenme las instrucciones, espérense, déjenme las instrucciones. Eh, eh, comete la de esta cera, la de esta chip en esta cera. Ahí ven. Espera el tiempo más largo posible y después, antes de comer o beber algo. Sí, ya, métetela a la mierda. Trágatela. ¿Qué es esto, güey? Dale, dale, papi, papi, sin pensarla, papi. Qué huele, qué huele. Sin pensarla. A ver, ¿cuál es la cera de esta madre? Hombre, está como tu culo, güey. Sí, a dar. Porque literalmente la razón es la cual te esperaba. Ya, cómetela, hombre. Espérense, déjenme que venga mi madre. Empera. No, ey. Sí, güey, si estamos grabando, negro. Ey. Dile algo, amorce. Dile algo, amorce, Jenny. Amorce, estos tristes ya no están de moda. Se los llaman de color. Se amo, Jenny. Jenny, pásame una foto de tus nalgas, Jenny. Ey. Güey, está el novio de Jenny, güey, está el novio de Jenny Kippen. No importa, son compartidos. Cómetela. Dale. Te maman. Ay, no. No. No, no. Quédate, quédate, quédate. No. Quédate, quédate. Quédate. Quédate, te quedas, cabrón. Se va a morir. No, 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 no. No, no, no. No tengan sexo. No, 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 no. Güey, el Diego se está muriendo. Ay, no. Llevará el carro, Diego. Sí. Yo estoy llorando. Ay. Se comió dos tazos. ¿Se comió dos de un tazo? Sí, creo. Pinche, pinche indígena y le pegó toda la lamida de lengua al helado, güey. Oh, hombre. Sí. Ay, Dios. Tú no tienes que subir a momentos mamá. Se comió. Se está comiendo el helado que me metió para chuparotas. Sí, cojo. No, sí. Esos verdes nos quedaban como... Yo le paso la lengua al helado y te está tragando. A ver, a ver. Qué chido. ¿Puedes saber el... No. Acércale, acércale, sí, acércale. Hórrale, güey. Acércale el... Oiga, una pregunta. Una pregunta, señor. ¿A cuál equipo le va? No, obviamente le voy a México, pero... Pero, este, no. México lleva muy mal equipo. No, al Chivas, a la América, ¿a cuál? Mira, le iba a la América. No, pero realmente... A mí no me gusta mucho el fútbol. Nada más le iba a la América por darle en la contra a mis amigos, más que nada, por estar ahí de la tos. Ah, como Lucia. Sí, ahí dice la misma también, sí. ¿Ustedes a quién le van? No, a la Chiva. A la Chiva. A la Chiva. Sí, no, ese como que ese equipo en México tiene más arraigo que todos los demás. Sí, 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 sí. Así es. ¿Y de dónde están ustedes? ¿De dónde son? Yo soy de... Yo nací en Haití, pero ahorita estoy residiendo en Miami. De Venezuela. De Venezuela, sí. Los dos somos de Venezuela. Sí, yo soy el Pat. Yo soy el Pat. ¿Usted se acuerda? No sé si se acuerda de mí. Sí, 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 sí. Me acuerdo. Muy bueno. De Inglaterra, normalmente salga mucho contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Una disculpa por las majaderías. Es que su hijo es bien grosero y se me pega. Una polla como una olla. Está bien. No, no, porque qué gusto saludarlos. Qué bueno que por ahí se contacten y todo. Igualmente, igualmente. Oigan, señor, no se enoje tanto, no se enoje tanto, que a veces lo escucho regañando a Lucio con ustedes. Eso es malo para salud. No, es que esa gente grita y grita y no deja trabajar. O sea, no deja que... No, no, no. Más broma que otra cosa. Es más guasa. Bueno, no, no, pues. Dale bendición. Guáchense esto, guáchense esto. Ahorita le mete el dedo en el culo al gato. Diego, hazlo, 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 hazlo. Se trabó, puto. Ale, qué pedo. Diego, Diego, marico, métele el dedo en el culo al gato. Vergación, marudrín. Mételo el dedo en el culo. Tua, 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 tua. De momento, Joel le dice a Víctor. Feliz Navidad. Ya, William, ¿qué? Te quiero. ¿Qué? Sí, Luis. ¿Qué? A la vega, amor, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Te gusta la verga? Sí. Oye, Diego, es que ahorita estaba pensando en leer el manga de Tokyo Ghoul y te quería preguntar que si tú dónde lo leíste, Diego, el manga de Tokyo Ghoul. No, yo me leí el resumen. Sabía que yo me compré una cámara, pero adivina qué. Ey, el precio, un dólar. Ok, está bien, un dólar está bien, un dólar no es nada. O sea, pero cuando activé esa maldita cámara, loco. Loco, un K, un K literal, en vez de 4K. Más cámara, maldita sea. Loco, dos FPS, una cámara del diablo. No me jodas, malísima. A ver la cámara, yo me quiero comprar. Sí, 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 yo la quiero ver. El imíno fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la vez. No, 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 no. La bestia para un dólar está bien buena. Para un dólar está bien. La bestia para un dólar está buenísimo esto. Está buenísimo esto. Es que, la neti, si tú me escuchas esta mierda, tú no hago el giga. No hayan dado un mensaje a la Natalie, pero mirando a la cámara fijamente. Natalie, deja de estar follando cada persona, por favor. Tú no es lo que eres. Una maldita del nivel del diablo, loco. Es lo que tú eres. Roba pene, lo que tú eres, roba pene. El diablo. Qué maqueroso. El diablo. El diablo. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. O sea, la que se lavo del pene, Natalie, porque ya tú sabes cómo es. Hola, Javi. Bien basado yo, marico, siempre basado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo se llama? Está bien. Oh my God. Shut up. Está bien. Dale, bendición, chao. Oye, Ray, le hice shout out a mi mamá y te voy a agarrar coñazos, weón. Sorry, sorry, sorry. Morse, una pregunta. Dime. ¿Cómo se llama el personaje ese que le ofreció las tetas? No sé. ¿Quién? Se llama, literal, marico. Esa es la Natalie, marico, literal. Mira, por comprarme una moriguesa y por invitarme a Carl Jr. O por invitarme también a jugar boliche, te dejo trotar mis tetas tres veces. ¡Besúte el pocket, bro! ¡Besúte! Oh my God. Dile algo bonito a la Natalie, algo bonito. Algo que le gustaría. Dile algo bonito. ¿Para qué le voy a decir algo bonito si literal ya me rompió el corazón a esa hija de perra? Bestia, man. La leti no te trataría así, Ryan. ¿Cómo? Bestia pasa sus redes sociales para acosarla. No lees paz aquí, marihuana. Ey, le voy a decir a Sophie. ¿Qué te va a decir? XD Enciendes el mundo, XD, XX, XX, como los jojotos, XD, XX, XX, XX. Ah, estrenó a mi papa. Mira, Cristal, tú me has visto mover las nalgas y ya te puedes dar una idea. ¿Ustedes tienen un personaje que sea literalmente ustedes? En mi caso es Camujiro Camado. Ambos somos fríos y calculadores, incomprendidos por la sociedad. Pasen pack de la Cristal, please.